En este tutorial vamos a aprender a crear un personaje desde cero y es que la plantilla de tercera persona está muy bien para empezar, pero es muy importante entender toda la teoría que hay detrás del movimiento del personaje. Por lo tanto, en este tutorial vamos a crear un cubo como el que estás viendo en pantalla que se va a mover en todas las direcciones y además vamos a hacer que salte. Así que si te gusta la idea, ya sabes, suscríbete y vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto en blanco para enseñaros que se puede crear un personaje muy fácilmente desde cero. Y este nivel es enorme para trabajar, así que voy a crear uno nuevo seleccionando Archivo, New Level y seleccionamos el básico. Y así de rápido estamos en el nivel en el que vamos a trabajar. Ahora lo primero que hay que hacer es crear nuestro personaje. Para ello voy a abrir el Content Drawer y voy a crear una nueva carpeta que voy a llamar Blueprints. Entramos en la carpeta y con clic derecho voy a abrir el menú para crear un Blueprint. Si ahora mismo te estás preguntando qué es un Blueprint, se puede entender como un objeto al que le vamos a dar programación. En este caso, el objeto es nuestro personaje y la programación es que ande hacia adelante, hacia atrás o que salte. Por lo tanto, seleccionamos la opción Blueprint Class. Ahora el programa nos va a preguntar qué tipo de Blueprint queremos crear. Para este tutorial nosotros queremos crear un personaje, queremos crear un jugador. Así que vamos a seleccionar la opción que pone Character, que como bien indica aquí, es un tipo de objeto que se puede controlar y que además tiene la habilidad de poder andar por el mapa, que es justamente lo que queremos. Es decir, vamos a crear un jugador. Seleccionamos esa opción y le damos un nombre. En este caso yo lo voy a llamar BP de Blueprint Personaje Cubo. Tú obviamente puedes poner el nombre que quieras. Abrimos este Blueprint y esto nos va a llevar a una pantalla totalmente nueva si nunca has visto Blueprints antes. Pero aquí es donde vas a tener todas las opciones para crear y para modificar tu personaje. Así que lo primero que voy a hacer es darle una forma física a mi personaje. Para ello, simplemente voy a hacer clic donde pone Add y voy a seleccionar este cubo. En este tutorial voy a trabajar con un cubo porque me parece lo más fácil para entender cómo se mueve un personaje. Pero no te preocupes porque en el futuro sacaré un tutorial de cómo sustituir este cubo ya por un personaje para ponerlo de protagonista en tu juego. Pero de momento lo único que voy a hacer es irme aquí donde pone Perspectiva y voy a seleccionar Left. De esta forma podemos ver exactamente dónde está colocado nuestro cubo. Y en este caso, para que esté al nivel del suelo, necesito ponerlo justo donde termina el colisionador. Y es que el Collider del personaje lo que hace que se pueda chocar con cosas es esta cápsula que tiene aquí alrededor. Así que desactivo la rejilla para poder ajustarlo mejor y lo pongo al mismo nivel que la cápsula. Pues con esto ya tenemos nuestro personaje creado y vamos a volver a nuestro nivel. Compilamos y ahora en el nivel, si veis que le doy a jugar, no ocurre absolutamente nada. Solo puedo mover la cámara de un sitio a otro y moverme yo dentro del mapa como si fuera un fantasma. Pero nuestro personaje no está por ningún lado. ¿Cómo lo añadimos? Pues para añadirlo, podríamos indicarle a Unreal Engine donde queremos que aparezca nuestro personaje al iniciar el juego. Para ello, vamos al icono que tiene un cubo con un plus, seleccionamos Básico y Salida del jugador. Lo ajustamos dentro del mapa y si ahora le doy a jugar, vemos que tampoco funciona, que seguimos teniendo el mismo problema. Así que tenemos que indicarle al programa que este cubo que acabamos de crear va a ser el protagonista de nuestro juego. ¿Y cómo hacemos eso? Pues para ello voy a volver al Content Drower y voy a crear un nuevo Blueprint. Así que volvemos a repetir, clic derecho, Blueprint Class y en este caso vamos a elegir el Blueprint que se llama Game Mode Base. Y esto es lo que define el tipo de juego que vamos a crear, es decir, como pone aquí las reglas, la puntuación y cualquier otra cosa que tenga que ver con el modo de juego. Para poner un ejemplo que se entienda, podemos pensar, por ejemplo, en Tetris Effect, que es un juego de Tetris que va cambiando de diferentes niveles, diferentes fondos, pero el modo de juego siempre es el Tetris. Entonces, este tipo de Blueprint lo que evita es que tengas que volver a programar tus mecánicas del juego cada vez que creas un nuevo nivel o un nuevo mapa. Así que vamos a seleccionarlo y lo voy a llamar, por ejemplo, GM de Game Mode barra baja juego cubo. Y ahora nos aparece una pantalla muy similar a la que hemos visto a la hora de crear el personaje, con un montón de opciones que podemos cambiar dependiendo de nuestro tipo de juego. Y ahora mismo lo que queremos es definir el protagonista de nuestro juego, así que para ello vamos a cambiar la opción que se llama Default Pound Class. Abrimos el seleccionable y vamos a seleccionar el personaje que hemos creado al principio del tutorial. Para ello selecciono el personaje que se llama BP barra baja cubo. Ya sabéis, compilamos, guardamos y ahora tenemos que aplicar el modo de juego a este nivel. Para ello es tan sencillo como irnos a la ventana de Ajustes del Mundo y si no la tienes puedes acceder a ella pulsando en Ventana y seleccionas aquí Ajustes del Mundo o si lo tienes en inglés World Settings. Una vez estamos en el panel vamos a ver que hay una opción que se llama Game Mode Override. Abrimos el desplegable y vamos a seleccionar el modo de juego que acabamos de crear. En este caso, GM barra baja juego cubo. Y con esto, si ahora le doy a jugar, vais a ver que ya no podemos mover la cámara ni podemos mover el personaje ni nada de nada porque ahora somos el cubo. Para que lo veáis más claramente voy a mover el player start a una esquina y veis que si le doy el play, nuestro personaje, nuestro cubo realmente está en esa esquina. Y ahora mismo se podría decir que tenemos una cámara en primera persona. Pero para este tutorial me interesa poder ver el cubo, así que vamos a crear una cámara en tercera persona. Para ello voy a volver al Blueprint del cubo y vamos a crear literalmente una cámara. Para ello hago clic en el botón de Add y seleccionamos la opción Componente de la cámara. Y con esto ya veis que aparece una cámara en pantalla que podemos posicionar. Pero para hacer esto de forma correcta, lo suyo es ponerle un palo a la cámara. Y sé que esto ahora en un primer momento suena muy raro, pero imagínate que la cámara que estamos poniendo es tu cámara del móvil y el palo es un palo que usarías como un palo selfie. Esto nos abre muchísimas más opciones de cámara que si os interesan me lo podéis pedir en los comentarios y puede que haga un vídeo aparte explicando esto en profundidad. Para añadir este palo de cámara solo tenemos que volver a seleccionar Add y ahora seleccionamos Componente de brazo de resorte. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden, ya que lo que queremos es que la cámara esté enganchada al palo. Para ello arrastro el Spring Arm hasta el componente de la cápsula y ahora arrastro la cámara dentro del Spring Arm. Y ahora podéis ver que el Spring Arm no está justo colocado encima del personaje. Así que voy a resetear su ubicación. Para ello simplemente hago clic en la flecha de aquí de ubicación y ahora ya podemos ver como el Spring Arm empieza justo desde el centro del personaje. Entonces si vuelvo a mi juego y le doy al Play, veis que ahora se ve el cubo en tercera persona, pero seguimos sin poder moverlo. Así que vamos a hacer que este cubo se mueva. Para ello lo primero que tenemos que hacer es definir las teclas que cuando las pulsemos moverán el cubo. Para definir los controles del juego vamos a Editar y seleccionamos Ajustes del proyecto. Esto nos abrirá los Ajustes del proyecto y ahora aquí en la barra lateral tenemos que irnos a la sección de Motor y buscar el apartado de Entrada o Input si lo tienes en inglés. Ahora en la sección de Entrada vamos a seleccionar Axis Mappings, que como bien dice aquí, es las teclas que vamos a asignar al eje de movimiento de nuestro personaje. Ya sea adelante y hacia atrás, izquierda, derecha o arriba y abajo. Así que vamos a decirle a Unreal qué teclas queremos que hagan que nuestro personaje vaya hacia adelante y hacia atrás. Para ello hacemos clic en el símbolo de plus que hay aquí y veremos que aquí nos aparece una flecha, la desplegamos y ahora tenemos que dar un nombre a este movimiento o a esta acción. En este caso yo lo voy a llamar Movimiento Adelante y Atrás. Ahora vuelvo a hacer clic aquí en esta flecha para desplegarlo y si lo has hecho correctamente verás un icono de un teclado y un desplegable. En este desplegable es donde podemos seleccionar nuestro controlador y dependiendo de nuestra plataforma va a ser diferente. No es lo mismo programar un mando que programar un teclado, que programar un ratón, que programar para móviles, para realidad virtual o para lo que sea. En este caso vamos a dejarlo de forma sencilla, así que voy a abrir aquí donde pone Keyboard, que es el teclado, y voy a buscar la W, que es la tecla estándar para movimiento hacia adelante. Y una vez tenemos la W, tenemos que definir la S, que sería el movimiento hacia atrás. Así que para ello le vuelvo a dar aquí al más, pero esta vez en lugar de abrir el desplegable y ponerme a buscar la tecla, hay una forma más fácil de hacerlo. Y es tan sencillo como pulsar el icono este del teclado, y ahora pulso en mi teclado la tecla que quiero asignar. En este caso simplemente pulso la tecla S, y con esto ya la tenemos añadida. Ahora como veis al lado hay otro parámetro, que es la escala, y para ambos valores es 1. En este caso la escala de W está bien porque queremos que sea positiva, queremos que vaya hacia delante. Pero como la S indica el movimiento hacia atrás, lo que vamos a hacer es ponerle menos 1. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar también para crear el movimiento a izquierda y a la derecha. Para ello vuelvo a hacer clic aquí en el plus de Axis Mappings, y vemos que nos abre un nuevo evento. Ahora lo voy a llamar Movimiento Izquierda y Derecha. Y repetimos la misma acción, voy a pulsar el icono del teclado, y voy a pulsar la tecla A. Vuelvo a hacer clic en el plus, vuelvo a pulsar el icono del teclado, y pulso la tecla D. Y ahora tenemos que volver a modificar la escala. En este caso como el personaje va a ir hacia la derecha en positivo, la izquierda tiene que ser un valor negativo. Y en este caso la tecla izquierda es la A. Así que ya tenemos el personaje en el juego, ya tenemos las teclas asignadas, y ahora solo tenemos que juntar las dos cosas. Para hacer que el personaje se mueva cuando pulsamos estas teclas o estos botones, tenemos que volver a nuestro Blueprint de personaje. Y ahora, en lugar de tener seleccionada la ventana gráfica, vamos a seleccionar la opción donde pone Gráfico del evento. Una vez aquí, podemos borrar estos tres nodos porque no nos hacen falta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir a Unreal que cuando pulsamos la tecla, queremos que ocurra algo. Así que vamos a buscar las teclas que acabamos de crear. Para ello, hago clic derecho, y voy a buscar el nombre del conjunto de teclas que he creado. En este caso, si recordáis, se llamaba movimiento adelante y atrás. Esto de aquí lo podemos ignorar, y nos vamos a quedar con el movimiento adelante y atrás, que está dentro del input y eventos del eje. Seleccionamos este evento, y esto simplemente es un evento que se activará cuando pulsemos la tecla W o la tecla S. Ahora, cuando pulsamos la tecla, ¿qué queremos que ocurra? Pues que el personaje se mueva. Así que para ello, hacemos clic en esta flecha blanca, lo arrastramos, y vamos a buscar un nodo que se llama Añadir Movimiento. Y seleccionamos este de aquí, el de Añadir Movimiento, que está dentro del input. Y ahora, como podéis ver, aquí nos quedan varios puntos por rellenar. El verde, el valor de escala, es muy fácil de unir, ya que se une con el valor que hemos creado al lado de cada tecla. Si os acordáis, hemos puesto a cada tecla un valor 1 y menos 1. Así que unimos el Axis Value con el Scale Value. Ahora tenemos que indicarle a Unreal Engine en qué coordenadas queremos que se mueva nuestro personaje. En este caso, por ejemplo, queremos que se mueva hacia adelante y hacia atrás. Así que desde el nodo amarillo, voy a arrastrar aquí, y como queremos que el personaje vaya hacia adelante, vamos a buscar un nodo que se llama Obtener Vector Hacia Adelante. Veis que aparece aquí, dentro de Vector, Obtener Vector Hacia Adelante. Ahora veis que tenemos este nodo de aquí, pero aún así las coordenadas siguen estando vacías. Entonces tenemos que buscar otro nodo para decirle en qué coordenada queremos que se mueva. Para ello, lo primero que voy a hacer es separar estos tres ejes, ya que no quiero que estén juntos. Hago clic derecho aquí, en el nodo este azul, y vamos a seleccionar Split Struct Pin. Ahora, como veis, me aparece una entrada para el eje X, una entrada para el eje Y y una entrada para el eje Z. Entonces, queremos que nuestro cubo se mueva en el eje Z. Y para ello, tenemos que unirlo con otro nodo. Este nodo se llama Obtener Control de Rotación. Ahora, sobre Return Value, volvemos a hacer clic derecho, y seleccionamos de nuevo Split Struct Pin. Y ahora conectamos el eje Z con el eje Z. Con esto, ya tenemos todo listo. Voy a compilar, voy a guardar. Y si lo has hecho todo correctamente, vamos a ver que si le doy al Play, nuestro cubo ya se mueve hacia adelante y hacia atrás. Como ahora te puedes imaginar, hacer el movimiento a la izquierda y a la derecha, ya lo tenemos prácticamente hecho. Para ello, voy a volver al Blueprint de Personaje, voy a copiar estos nodos, Control C, Control V, y ahora solo tenemos que seleccionar el otro grupo de teclas. En este caso, si recordáis, se llamaba Movimiento Izquierda y Derecha. Ahora puedo borrar este nodo, para ello pulsamos la tecla Suprimir, y solo tengo que volver a hilar este nodo de aquí, con el de Movimiento, y el Axis Value con el Scale Value. Y aunque pueda parecer que con esto ya está hecho, todavía tenemos que cambiar una cosita. Y es que como veis, este vector de aquí, lo que hace es mover hacia adelante. Y nosotros no queremos mover hacia adelante, queremos ahora ir a la izquierda y a la derecha. Así que para ello, es tan fácil como buscar el nodo que se llama Obtener Vector Derecho. Ya que como recordáis, si el valor es positivo, el muñeco se mueve hacia la derecha. Ahora volvemos a separar estas entradas, borramos este nodo con Suprimir, y volvemos a unir el hilo amarillo con el nodo amarillo. Y en este caso vamos a rotar en el eje X y en el eje Z. Compilamos, guardamos, y si volvemos al nivel, ya podemos ver que el cubo se mueve hacia delante, hacia atrás, y izquierda y derecha. Y con esto ya prácticamente estaría, pero quiero añadir dos cositas más antes de terminar. La primera es que el jugador pueda mover la cámara, y la segunda es que el cubo pueda saltar. Entonces, para mover la cámara con el ratón, es súper sencillo de hacer. Volvemos a Ajustes del proyecto, hacemos clic en el plus de Axis Mappings, y vamos a crear un nuevo evento que se llame Ratón Arriba y Abajo. Ahora abrimos el desplegable, y en Mouse, que es el ratón, vamos a seleccionar Ratón Y, ya que queremos que se mueva arriba y abajo, y eso es el eje Y. Aquí es importante poner la escala en menos uno. Volvemos a crear otro evento, que como os podéis imaginar, se llama Ratón Izquierda y Derecha. Vuelvo a abrir el desplegable, Mouse, y en este caso queremos que se mueva en el eje X, así que Ratón X. Y dejamos la escala en uno. Y ahora quizá os estéis preguntando, Kairi, has dicho que también querías añadir un salto, ¿cómo lo hacemos? Pues en este caso tenemos que añadir un Action Mapping, así que hacemos clic en este plus, hacemos clic en esta flechita, y voy a llamar a este evento, por ejemplo, Salto Cubo. Si le doy al Enter, no hace falta que le dé esta flecha para que se abra la siguiente opción. Como hemos hecho anteriormente, voy a pulsar la tecla esta del teclado, y voy a pulsar mi barra espaciadora. Y con esto ya hemos acabado de introducir todas las entradas. Regresamos a nuestro Blueprint, y vamos a configurar la cámara. Para ello, igual que hemos hecho anteriormente, tenemos que volver a llamar a estos eventos. Así que voy a añadir rápidamente los dos eventos que hemos creado para el ratón. Añadimos ratón arriba y abajo, y ya de paso voy a añadir también ratón izquierda y derecha. Y vamos a buscar un nodo que se llama Añadir entrada de guiñada del controlador. Y este nodo, al principio, puede parecer un poco raro, y es que creo que la palabra guiñada no se conoce mucho en español. Pero como estáis viendo en pantalla, en este gráfico de Wikipedia, la guiñada es este tipo de giro, que lo que hace es básicamente girar a la izquierda y a la derecha. ¿Qué ocurre? Que aquí los Blueprints están un poco mal traducidos, y es que siguiendo este esquema, técnicamente la rotación arriba y abajo debería llamarse cabeceo. Pero esto no es así. El siguiente Blueprint que tenemos que conectar se llama Añadir entrada de ángulo del controlador. Entonces, como hemos visto, la guiñada corresponde izquierda y derecha, así que lo voy a unir, y el de arriba y abajo es el ángulo. Si ahora le doy al Play, vemos que ya podemos mover la cámara casi con total libertad. Y es que, como vemos, la cámara se mueve izquierda y derecha, pero no se mueve arriba y abajo. ¿Cómo solucionamos esto? Para ello volvemos a nuestro Blueprint de personaje, pero en este caso tenemos que ir a la ventana gráfica, porque lo que está fallando es nuestra cámara. Y es que el control de giro del personaje no lo tiene el personaje ahora mismo, sino que lo tiene la cámara. Así que para activarlo, seleccionamos nuestro Spring Arm, y en Cámara Settings, activamos la opción que pone Use Spawn Control Rotation. La activamos, y si ahora vuelvo al juego, ahora ya podéis ver que ya puedo mover la cámara arriba y abajo, izquierda a la derecha, y que además puedo mover el personaje. ¿Y cómo añadimos el salto? Pues es literalmente lo más fácil de todo. Para ello volvemos al Blueprint, Gráfico del evento, voy a buscar un hueco, por ejemplo, aquí arriba, y si recordáis, en los ajustes del proyecto, el evento de salto se llamaba Salto Cubo, y nos va a dar dos opciones. ¿Qué queremos que pase cuando se pulse la tecla? Y ¿qué queremos que pase cuando se suelte la tecla? Entonces, cuando se pulse la tecla, queremos que el personaje salte. Y buscamos un nodo que se llama Saltar. Y como veis aquí, ya tenemos un nodo que se llama Saltar, y Dejar de saltar. Así que como os podéis imaginar, cuando dejemos de pulsar la tecla, lo único que tenemos que hacer, es Dejar de saltar. Y con esto, aunque no lo parezca, ya está listo. Y volviendo al juego, ahora cuando pulso la barra espaciadora, nuestro cubo puede saltar. Y con esto, pues ya estaría. Lo más probable también es que ahora mismo, te estés preguntando, ¿Cómo hago que el cubo vaya más rápido? ¿O cómo hago que el cubo salte más? Para modificar estos parámetros, es tan fácil como seleccionar aquí en Componentes, Movimiento del carácter. Y aquí, como veis, tenemos muchísimas opciones para ajustar la gravedad, para ajustar la aceleración, para ajustar la masa, para ajustar un poco casi lo que quieras. Por ejemplo, si ahora modifico la velocidad máxima a pie, y la cambio de 600 a 1500, ahora veis que en el juego, el cubo va súper rápido. Y lo mismo ocurre con la velocidad de salto. Si por ejemplo, ahora la cambio a 1000, estoy exagerando mucho en los valores, para que se note, pues vemos que salta muchísimo. Incluso si lo dejo quieto, y ahora pulso saltar, vemos que obviamente salta muchísimo más que antes. Y antes de terminar, os tengo que avisar de tres errores comunes, que suelen dar dolor de cabeza. El primero es que para posicionar la cámara, lo suyo es mover el Spring Arm, y no la cámara. Pongo la cámara en su posición por defecto, y veis que si muevo el Spring Arm, la cámara se mueve automáticamente. Además, en la opción Puntos de acople Padre, o Parent Choque, tenéis que seleccionar la opción Spring Endpoint. Si ahora selecciono Malla, Character Mesh, y cambio la malla Esqueleto por cualquier maniquí, voy a borrar el cubo y ajustar el maniquí, y ahora deberías girarlo, para que esté mirando en la dirección de la flecha azul. Y ahora tenemos dos problemas. El primero es que cuando intento girar la cámara y ponerla delante de la cara del personaje, no se puede. Vamos a seleccionar nuestro BP Personaje Cubo, buscamos Rot, y desactivamos la opción Usar la guiñada de rotación del controlador. Como veis, ahora ya podemos girar la cámara delante del personaje. El segundo error es que cuando vamos hacia los lados, el personaje no se gira hacia un lado. Para solucionarlo, seleccionamos Movimiento del Carácter, y activamos la opción Orientar la rotación al movimiento. Y ahora cuando giro, veis que el personaje también se gira. Así que con esto ya sabes todo lo básico que tienes que saber para añadir un personaje dentro de Unreal Engine 5. Aún así, si tienes dudas y quieres profundizar más, te recomiendo que abras la plantilla de tercera persona, que abras el Blueprint del personaje de tercera persona, y vais a ver aquí en gráfico del evento que usa exactamente los mismos nodos que he usado yo para crear el movimiento del personaje. Así que si por ejemplo queréis añadir un Gamepad, queréis añadir un mando a vuestro juego, aquí tenéis el código que os hace falta. Dicho esto, espero que te haya gustado este tutorial, que te haya sido útil, y recuerda suscribirte para no perderte el vídeo de la semana que viene, donde ya hablaré del Animation Blueprint, y vamos a aprender a sustituir el cubo por un personaje dentro de nuestro juego, y además a ponerle animaciones desde cero. Así que si te gusta la idea, no olvides dejar un like para apoyar el vídeo, si te gusta mucho, puedes dejar incluso un comentario de Super Thanks, y nos vemos en el próximo lunes de Unreal. ¡Hasta luego!